Ok, muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por habernos invitado a este importante evento. Yo hago parte de la institución Corporación Universitaria Americana. El estudio que realizamos fue en conjunto con varias instituciones, la Fundación Universitaria Americana y la Universidad Nacional Abierta a Distancia, todos ubicados en Medellín, Colombia. La idea de esta investigación fue orientada a profundizar acerca de algunas asignaturas que se ven en la presencialidad en nuestra institución y en otras instituciones de Medellín. Estas asignaturas son algoritmos, lenguajes de programación, desarrollo de aplicaciones web, metodologías ágiles y la calidad de software. Resulta que quisimos investigar alrededor de estas asignaturas integrándonos tanto docentes como estudiantes a la plataforma Cursera. Nota que Cursera ofrece varios MOOC orientados a algoritmos, lenguajes de programación, metodologías ágiles y calidad de software que tienen que ver mucho con el diseño instruccional de las asignaturas que nosotros damos en la presencialidad. Entonces, todo comenzó en el 2017-01. 25 docentes y alrededor de unos 200 estudiantes comenzamos el proyecto. Quisimos darnos cuenta cómo íbamos a avanzar alrededor de estas asignaturas a medida de la deserción de si iban a terminar las asignaturas y de pronto no tenían interés o si tenían interés. En fin, entonces debido a eso identificamos que hay dos tipos de MOOC en nuestra investigación. Los MOOC independientes que son MOOC que no tienen nada que ver con lo que son asignaturas institucionales y los MOOC que están muy relacionados, pero muy relacionados con temas proporcionados por instituciones educativas. Si quiere, puede seguir la diapositiva a la tercera. Ok, listo. Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos y lo primero que hicimos fue hacer un estudio etnográfico, es decir, tanto los docentes como estudiantes participamos del estudio. ¿Por qué? No quisimos solamente los docentes porque necesitábamos darnos cuenta si los mismos, perdón, no quisimos solamente estudiantes porque necesitamos darnos cuenta si los mismos docentes están de acuerdo con los MOOC, porque en ocasiones muchos docentes de las instituciones no estaban de acuerdo. Entonces, los invitamos a participar. Afortunadamente, la mayoría terminaron los cursos. Nos dimos cuenta que muchas de las personas que no finalizaron los cursos fue motivados a que solamente querían conocer los contenidos. O sea, simplemente conocer por encima de qué se trataban o desarrollar una duda, solucionar una duda específica. Dentro del área, por ejemplo, del lenguaje de programación o desarrollo de aplicaciones web. Solucionaban esa duda inmediatamente se salían del curso. Esa fue una de las conclusiones que logramos identificar a nivel de deserción. Entonces, en el cuadro que ustedes pueden observar a continuación, la cantidad de personas que finalizaron el curso en algoritmo fueron 217. De lenguaje de programación fue 198. De aplicaciones web, 175. De metodologías ágiles 203. Y de calidad de software, 181. La cantidad de profesores que finalizaron el curso fueron 24. A nivel de algoritmos. De lenguaje de programación, 22. De aplicaciones web, 19. De metodologías ágiles 23. Y de calidad de software, 21. Y la cantidad de estudiantes que finalizaron el curso, 193 a nivel de algoritmo, 176 a nivel de lenguaje de programación, 156 a nivel de desarrollo de aplicaciones web, 180 a nivel de metodologías ágiles y 160 a nivel de calidad de software. Si ustedes pueden observar, por ejemplo, la cantidad de personas que menos finalizaron fueron las de metodologías ágiles y calidad de software. Nos dimos cuenta que esto se debió mucho a que esas asignaturas son muy teóricas. Entonces, el estudiante está muy motivado como a entender lo que va a hacer inmediatamente sacar una aplicación o sacar un mini producto. Todos los cursos que escogimos están muy relacionados con los cursos institucionales. Podemos seguir a la siguiente diapositiva. Por favor. En esta siguiente tabla vamos a analizar el porcentaje alcanzado del curso. Alcanzaron a realizar el curso, hasta un 25% del curso, 224 a nivel de algoritmos, 221 a nivel de lenguaje de programación, 223 a nivel de desarrollo de aplicaciones web, 221 a nivel de metodologías ágiles y 225 a nivel de calidad de software. A medida que íbamos avanzando en el curso, nos dimos cuenta de una particularidad que en el caso de desarrollo de aplicaciones web, el curso que escogimos de Cursera era muy completo, pero no finalizaba con un producto. Los estudiantes, tanto estudiantes como docentes, nos manifestaron eso, que ellos abandonaron el curso debido a que esperaban desarrollar un producto, desarrollar un producto como mínimo con lo que era la teoría, pero cuando se dieron cuenta que no había como un taller para realizar el producto, para realizar el producto, entonces lo que hicieron fue que más bien fueron y buscaron en internet videotutoriales donde les mostrara qué podían hacer con la teoría que habían aprendido. Bien, podemos seguir con la siguiente diapositiva. Lo que se puede observar del estudio realizado es que el 86.54% de las personas que participaron en el estudio finalizaron. Eso nos pareció una cantidad altamente significativa. Respecto al curso, donde mayor porcentaje de personas finalizaron fue el de algoritmos con un 96%. De pronto fue porque los estudiantes estaban recién llegados a la institución, entonces prácticamente ellos tomaron esta investigación como si fuera parte de su obligatoriedad dentro de la institución. Sin embargo, no era nada obligatorio, era libre. Y ellos afortunadamente completaron la mayoría el curso. El curso donde mayor decepción hubo, como les decía anteriormente, fue el de aplicación en web, con un 22% de decepción. Y el motivo fue que no hubo un producto a realizar dentro del curso. Respecto a los docentes, finalizaron los cursos completos el 87.2%, a pesar de que muchos de ellos no estaban de acuerdo al principio con los MOOC. La mayoría lo finalizaron y les gustó toda la metodología. Les gustó mucho lo que fue la parte de retos y lo que fue la gamificación, todo el tema de premios. A medida que se iba avanzando, se iba dando un premio al estudiante a medida que iba finalizando la unidad anterior. Eso les gustó mucho. Dijeron que esto motivaba a los estudiantes a finalizar el curso. El tema de la gamificación fue algo que nos gustó mucho, mucho, mucho. Respecto al curso donde mayor cantidad de decepción se presentó, ya dije que aplicaciones web. Respecto al porcentaje alcanzado, se concluyó que el 95.02% de los participantes alcanzaron a desarrollar el 25% de los cursos. Mientras que el 91.5% llegaron hasta el 50% y el 85.96% alcanzaron a desarrollar el 75% del curso. Todos los cursos que escogimos eran cursos que para avanzar a la siguiente unidad se tenía que desarrollar la totalidad de la unidad anterior. Nos gustó mucho eso porque así no se lograba que el estudiante llegara a la unidad siguiente sin el conocimiento que debería tener. Tanto los estudiantes como los estudiantes se les preguntó por qué abandonaban el curso de desarrollo de aplicaciones web, ya que este fue el de mayor decepción. Y lo que respondió es que buscaban desarrollar una aplicación web completa y el curso era muy teórico. ¿Podemos seguir? Bueno, el método que utilizamos se llevó a cabo mediante un estudio de caso exploratorio. Se empleó un método de autoetnografía donde nosotros los docentes participamos en toda la investigación. El cual consistía en que la investigación social que se caracterizaba por enlazar la propia experiencia personal del etnógrafo con conceptos sociales, políticos y culturales para la recopilación de los datos empíricos. La investigación se realizó con 225 participantes. ¿Podemos seguir? Conclusiones. En ocasiones se identificó que lo que más hizo que los estudiantes abandonaran el curso era que no conocían el temario. Otra consecuencia que nos dio esta investigación fue que se dieron experiencias encontradas. Muchos docentes no creían en los MOOC y se fueron convenciendo a medida que vieron la motivación de los estudiantes. Otra de las cuestiones que más ayudó a todo lo que es la aplicación de los MOOC era que estudiantes que no entendían la teoría podían volver a ver el video las veces que quisieran y podían, digamos, que la parte teórica resolverla de una manera mucho más rápida. Gracias a este estudio se desarrollaron varias aplicaciones dentro de la institución. Una de estas aplicaciones, que ahorita se las voy a mencionar en las próximas diapositivas, es una aplicación que se llama el consultorio jurídico, otra aplicación que se llama biblioteca web e inventario web. Fueron varias aplicaciones, todas creadas en PHP. Esto ayudó a que en el caso de la asignatura de aplicaciones web, donde no habría un taller, los docentes nos vimos en la obligación de sacar un taller práctico, aplicando toda la teoría que se daba dentro del curso teórico de aplicaciones web. Nos pareció que funcionó muy bien, la teoría sirvió mucho para realizar las prácticas, tanto es así que se crearon cuatro productos que en este momento en la institución se tienen como los productos del semillero de la industria del software. Les explico, dentro de la institución hay una unidad que se llama la unidad de industria del software, es un semillero, este semillero orientado a todo lo que es el desarrollo de aplicaciones web, aplicaciones móviles, aplicaciones orientados a todo lo que son dispositivos móviles. Nos sirvió mucho todos los de Cursera, nos ayudó también a estar actualizando todo lo que es el diseño instruccional de nuestras asignaturas. En ocasiones, a veces hay que tener en cuenta ejercicios mucho más didácticos, más motivantes para los estudiantes. La teoría es muy importante, pero la práctica es mucho más debido a que si el estudiante se queda en la teoría, visualizamos que definitivamente tiende a desertar, busca siempre un producto para desarrollar. Se identifica que la mayoría de las personas que se matricularon en el MUN no tenían tiempo para asistir a la institución. Muchas veces los estudiantes que nosotros tenemos, nosotros manejamos tres jornadas, día, tarde y noche. Los estudiantes de la noche, por lo general, a veces no podían ir a las clases, entonces lo bueno fue que esa teoría que se daba dentro de las clases de manera presencial la podían ubicar de igual manera en el MOOC. Entonces, esto ayudó a que ningún estudiante se atrasara y que cumpliera con todos los requerimientos que tenían que cumplir para terminar la asignatura. La mayoría reconoce que si no se motivan en el primer 25% del curso, tienden a abandonarlo. Eso lo identificamos en absolutamente todos los cursos. Incluso en el curso de metodologías ágiles, que fue uno de los cursos más interesantes debido a que en la plataforma de cursera ayuda mucho con propuestas de trabajos en grupos. Entonces, estos trabajos en grupos los trasladamos a la institución y desarrollamos todos los talleres que habían en el curso de metodologías ágiles. Entonces, ¿cómo hicimos? Los estudiantes lo que hacían era que mediante metodologías ágiles iban planteando problemas de la vida real y proponían posibles desarrollos que se necesitaban. Uno de esos desarrollos fue, por ejemplo, darse cuenta que en varias escuelas de Medellín, varias escuelas públicas de Medellín, existían bibliotecas físicas en donde los chicos no sabían, los estudiantes de las escuelas no sabían qué libros habían en la biblioteca. Entonces, debido a esto, se hizo un taller mediante metodologías ágiles y se fue construyendo una aplicación que la llamaron Biblioteca Web. Esta aplicación fue incorporada dentro de una de las escuelas que nos ayudó a realizar todo el taller de metodologías ágiles y se desarrolló completamente la aplicación en PHP. Fue una de las aplicaciones que se alcanzaron a desarrollar dentro de todo este entorno. Bueno, les comentaba que esto es un semillero. La idea es, nosotros realizamos la investigación entre 2017 y 2018. La idea es volverlo a hacer en este segundo semestre, en 2019-02, ya que los estudiantes del semillero que en este momento hacen parte de la institución, digamos que se acomodarían de una manera muy fácil a todo lo que son estas plataformas virtuales. ¿Podemos seguir con la siguiente diapositiva? Bueno, aquí, bueno, esta es como la bibliografía de nosotros. Silvia Marcela Henao, Boris, Federico Henao Villa, ¿pueden seguir, por favor? Bueno, nosotros trabajamos con una empresa que se llama Global Group. Es una empresa que hace estudios de educación a nivel de plataformas virtuales. Ellos nos apoyaron mucho. Al igual que la profesora Deiser de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, David Alberto García, él maneja un tema muy importante de la Facultad de Ingeniería que se llama los proyectos integradores. ¿De qué se tratan los proyectos integradores y cómo los relacionamos con los MOOC? Resulta que los estudiantes, ellos en cada una de las asignaturas deben encontrar la manera de relacionar su proyecto, el proyecto que están tratando de sacar adelante. Así la asignatura sea matemática, física, o sea una asignatura aparentemente muy alejada del desarrollo de software. Ellos lo deben integrar a su proyecto desde el punto de vista de humanidad, desde el punto de vista de calidad, desde el punto de vista de bases de datos. En fin, entonces el profe David Alberto lidera todo lo que es el tema de proyectos integradores. Es una propuesta que la Facultad de Ingeniería de la Americana está apoyando y que en este momento pues la idea es que los estudiantes desde el primer semestre hasta el séptimo semestre tengan un mismo proyecto para que ese proyecto les funcione lo suficientemente bien para poderlo proponer como opción de grado. Como ejemplo de esto se hizo una aplicación que ahorita les voy a explicar la aplicación se llama Consultorio Jurídico Web es una aplicación que varios estudiantes propusieron debido a que en el consultorio jurídico de la Americana todo funcionaba digamos que de manera física y a veces se demoraba mucho la atención al usuario final. Entonces los estudiantes propusieron crear una aplicación que se llamó Consultorio Jurídico donde reciben mediante tablet, mediante cualquier dispositivo que tenga acceso a internet los usuarios y de una manera mucho más rápida los van atendiendo. El profe Freddy Castro es un profe que nos apoyó mucho en el tema de TICS él maneja mucho también el tema de plataformas y todo el tema de metodologías ágiles. ¿Podemos seguir? El profe Deisel ya había hablado de ella. ¿Podemos seguir? Bueno, los resultados adicionales los que les comentaba. Sigamos. El sistema con Jurídico Web este sistema con Jurídico Web nace pues de todo este proyecto de apoyarnos con MOOCs que ayuden a desarrollar todo lo que es el tema de algoritmos, bases de datos, aplicaciones web, metodologías ágiles. Este sistema se construyó en un lenguaje que se llama PHP en un motor de base de datos que se llama MySQL hasta la fecha más o menos hace unos tres meses que sacamos como las estadísticas se atendieron alrededor de 736 casos que son pues, cuando hablamos de casos son usuarios que acceden al sistema y 550 actuaciones eso, las actuaciones a nivel de los consultorios jurídicos son como derivados de los casos fueron alrededor de 550 actuaciones nos pareció pues que para empezar fue muy 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 acorde a todo lo que el consultorio jurídico necesitaba en su momento y y bueno este pues fue como una de las primeras aplicaciones que sacamos gracias a toda esta metodología y a todo a todo este proyecto podemos seguir bueno algunas características del sistema con jurídico que se conoce la información en tiempo real disminuyendo el tiempo en los procesos que tiene reportes también en tiempo real y que y que despliega herramientas de filtros de búsqueda que ayudaron mucho a mejorar toda la atención de los usuarios anteriormente un usuario por ejemplo digamos que cuando iba a ser atendido tendría tenían que ir a buscar un folder donde lo encontraban a él y luego empezaban a mirar a ver qué documentación tenía en cambio ya con el sistema simplemente se ingresaba a la cédula de ciudadanía y ya en tiempo real en menos de 10 segundos ya se tenía toda la información del usuario y se despachaba inmediatamente podemos seguir el sistema de biblioteca web es el sistema que les estaba comentando este sistema se implementó pues en un cole en una en una escuela de educación pública la idea era que todos los estudiantes supieran los libros que existían en la institución para que así pudieran realizar todo el tema de préstamos en ocasiones nos dimos cuenta que había libros que donaban a las instituciones educativas muy interesantes y resulta que los estudiantes no sabían a veces ni siquiera los mismos docentes sabían que todos esos libros estaban dentro de la biblioteca ya si los estudiantes incluso podían entrar al sistema y separar el libro para prestarlo esto le gustó mucho a la institución educativa y fue pues una como una de las de los logros a nivel social que más nos gustó podemos seguir bueno algunas características que generaban nuevos servicios a los usuarios en tiempo real y la indexación de contenido fue muy importante porque ya se podía buscar todo por título por autor por tema todo pues ayudó mucho a optimizar todo lo que es el tema de búsquedas dentro de la biblioteca podemos seguir el sistema PR web este sistema PR web también se creó desde el semillero de industria de software y también fue utilizando lenguaje PHP nos dimos cuenta que fue muy importante haber escogido un MOOC orientado a un solo lenguaje y no a muchos sino uno solo para que los estudiantes se pudieran concentrar solamente en la idea y ya el lenguaje pues ya como venían trabajando en el lenguaje pues iban sacando el producto de una manera mucho más rápida solamente enfocándose en la necesidad del cliente o del usuario este sistema PR web fue utilizado para dar diagnósticos psicológicos de estudiantes con discapacidades este fue utilizado en una escuela en el municipio de Caldas que queda aquí en Antioquia en el departamento de Antioquia fue apoyado por medio de psicólogos fue creado mediante metodologías ágiles con este sistema se podía dar seguimiento a estudiantes por ejemplo que tenían síndrome digamos que no tenían una atención constante al profesor que que de pronto eran muy distraídos que eran indisciplinados todo este tema se fue se fue se pudo se pudo incorporar a la aplicación y así los docentes tener un conocimiento en tiempo real del estudiante y si se se le iba a dar un diagnóstico y una solución como como iba eso ayudando al estudiante podemos seguir las características de ese sistema es una herramienta informática diseñada para asistir las tareas del psicólogo en todas las funcionalidades podía registrar los pacientes consultados principales creación de expedientes espacios para guardar datos de sintomatología motivo de consulta diagnóstico dio generaba reportes automáticos de los estudiantes se podía dar un diagnóstico diferencial en muchas ocasiones y a lo largo de todo el tratamiento el paciente podía recibir una orientación personalizada del psicólogo para mejorar sus progresos podemos seguir y este este es el último sistema también que se desarrolló en mediante esta investigación fue un sistema de inventario en resulta que la institución identificó que en no no tenía como un inventario tecnológico de todo lo que de lo que se tenía en la institución por ejemplo el software lo que fuera preplace tablet todos estos todos estos equipos tecnológicos no se tenía un inventario como en tiempo real en muchas ocasiones se decía bueno cuántas cuántos dispositivos de estos hay y tenían que ir a al departamento de tecnología preguntar hacer el conteo físicamente en cambio ya con esto se logró tener en tiempo real acceso a la información y y esto ayudó mucho a manejar todo lo que es el tema de inventario tecnológico también fue desarrollado por medio de metodologías ágiles podemos seguir listo ah bueno algunas características del sistema de inventario se se podía utilizar para tener digamos que informe financieros el valor de los equipos se incrementaba la velocidad para atender a los usuarios y este sistema permitía llevar un control de entrada y salidas porque en muchas ocasiones los dispositivos eran prestados a otras sedes y digamos que no se tenía como un control en tiempo real de eso en cambio así ya se ya se lograba acceder simplemente a la aplicación web y darse cuenta a quien tenía los dispositivos en tiempo real bueno entonces en conclusión todo este proyecto fue fue iniciado como les decía en 2017 701 apoyados con con MOOCs que ya están creados en Cursera y que luego de analizarlos y darnos cuenta de si cumplían o no con el diseño instruccional de nuestras asignaturas entonces los incorporamos a al desarrollo de las asignaturas y en general nos fue muy bien incluso profesores que no no estaban muy de acuerdo con la investigación salieron pues muy satisfechos este este proyecto se hizo en conjunto con la fundación universitaria mariacano la universidad nacional abierta de distancia con la profesora de iser y y y a la y con la corporación universitaria americana a la cual yo pertenezco bueno ya esto es todo quedo atento muchas gracias César muy interesante y todo el desarrollo de software en el que han trabajado tenemos algunos comentarios del canal de telegram y parece que ha gustado mucho ha gustado mucho la presentación déjame regreso un poco en primer lugar hablaban un poco sobre cómo es que eran los premios hacia los estudiantes a partir de su participación en los cursos abiertos qué tipo de incentivos se les daban los premios es un premio que está dentro del curso es un ícono es un ícono de una copita una banderita unas moneditas de oro entonces resulta que esa esa incorporación de de gamificación dentro de los cursos nos ayudó mucho a que a que los estudiantes se motivaran los premios realmente no eran premios que nosotros le entregábamos al estudiante sino gamificación premios dentro del curso que que los tienen incorporados y que nos parece que es de las cosas más motivadoras para para los chicos porque estamos hablando de chicos más o menos entre los 19 22 años que están muy en el mundo de los videojuegos entonces ellos al ver que cuando terminaban una unidad les salía digamos que una copa una moneda de oro que ya pues prácticamente había ganado algo entonces entre ellos mismos se preguntaban bueno y a ti ya te salió la copa no entonces que vas a hacer para hacerlo inmediatamente comenzaban a finalizar el curso entonces eso fue como como un efecto dominó entre ellos y gracias a a eso ayudó mucho a que finalizaran las unidades nos pareció muy bueno el tema de gamificación incorporado al desmoco muchas gracias efectivamente comentaban si eran insignias parece que que si es lo que comentaban en el canal el saber evangelista pregunta en la clasificación de los cursos quien los seleccionó y como los seleccionaron además como determinaron si les correspondía ese curso correcto muy buena pregunta trata que nosotros hicimos un comité un comité entre todos los participantes sacamos los sílabos aquí en en colombia lo conocemos como sílabos en otras partes lo conocen como microcurrículos cogimos cada uno de los microcurrículos o sílabos que manejamos los comparamos con los diferentes contenidos de los MOOC que había en Cusera y identificamos o sea si al menos cumplía un 80% porque a veces no 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 era totalmente similar pero si al menos cumplía un 80% del contenido que nosotros teníamos dentro del sílabo entonces lo colocamos para para proponerlo en algoritmos tuvimos alrededor de unos cinco cursos como propuestas todos cumplían al menos con un 80% del microcurrículo que nosotros teníamos en la presencialidad y de esos cinco de esos cinco algoritmos salió uno de metodologías ágiles creo que fueron tres salió también uno varios de los docentes son especialistas en el área por ejemplo en el caso del profesor Freddy Castro él es especialista en metodologías ágiles en el caso por ejemplo de lenguaje de programación yo manejo mucho el tema en el caso de calidad de software la profesora Deiser nos sirvió mucho en esa área entonces cada uno de los docentes proponía diferentes digamos que tres cuatro cursos que cumplían al menos con el 80% y ya en el comité definimos cuáles eran los definitivos y así lo sacamos Muchas gracias César como verán estamos estamos ocupando tiempo de la siguiente presentación porque todo se recorrió media hora sin embargo ya tenemos también en línea a la ponente que tocaba cuatro y media a Alba entonces bueno vamos a darle cierre a esta a esta presentación mencionando los últimos comentarios y preguntas para dar paso a la siguiente dice Elizabeth Evangelista en el caso de la plataforma ustedes tienen dónde alojarlo o de dónde se obtiene el financiamiento para el proyecto de dónde lo obtuvieron ustedes realmente en este momento nosotros nos apoyamos directamente de los MOOC que están en Cursera la idea es a futuro crear unos MOOC en unión con todas las instituciones que participamos en el proyecto sin embargo por ahora por ahora no tenemos financiación para eso solamente nos apoyamos en los MOOC que hay dentro de Cursera muchas gracias comentaba Petros que bueno ahí también tenemos profesores pero también tenemos personas que son asiduas al desarrollo de software y preguntaba bueno por qué con PHP actualmente recomiendan utilizar por ejemplo otros lenguajes como Python correcto resulta que PHP encontramos más cursos con PHP muchos más cursos y identificamos que era más rápido era más rápido sacar aplicaciones con PHP la idea es incorporar de pronto Python y otros frameworks que nos puedan que nos puedan enriquecer mucho más pero por ahora pues utilizamos PHP porque encontramos mucha documentación de PHP ok perfecto gracias por su respuesta y por último el sistema para psicólogos llamó mucho la atención porque bueno tenemos muchos psicólogos en el canal pregunta bueno primero decían que sería sería bastante bueno tener alguno parecido aquí en nuestra universidad en la UNAM de México y preguntaba Alejandro no lo escuché pero el sistema de apoyo para psicólogos es de código abierto o mejor aún de software libre es creado por la universidad en este momento es creado por la universidad no no hemos pensado como en en eso pues pero pero yo creo pues que los directores estarían muy de acuerdo en crear un convenio con otras universidades para para sacar adelante este este software sería ideal súper súper ideal sería poder crear un convenio para para poder enriquecer este software muchas gracias pues sí hay peticiones en el canal de que se ha liberado de que sea se ha expuesto al público que sería maravilloso también justo compartirlo con el resto de de Latinoamérica entonces bueno pues creo que esos eran la mayoría de los comentarios en los que estaban vertidos en el canal de Telegram César muchísimas gracias por tu participación y además bueno por ajustarse a los tiempos a partir de que uno de nuestros ponentes no estuvo con nosotros y que bueno se adelantó ligeramente tu ponencia te agradecemos mucho espero que puedas continuar con nosotros en el canal de Telegram o también en el canal de YouTube y también siguiendo la participación en Twitter a través de la etiqueta el chat a ustedes muchísimas gracias por habernos invitado y esperamos que estos espacios se sigan repitiendo muchas gracias gracias a ti gracias 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 por ver el video.